La solemnidad del Corpus Christi el jueves siguiente a la fiesta de la Santísima Trinidad cierra el ciclo de fiestas del periodo posterior a la Pascua. Celebra el misterio de la Eucaristía instituido por Jesús en la Última Cena. Sus orígenes se remontan al siglo XIII y desde el XIV se celebra en todo el mundo incluida Tierra Sienta. Desde el siglo XIII los cristianos han querido celebrar la encarnación de nuestro Señor de una manera especial para tenerlo presente en la Eucaristía. De ahí comienzan para nosotros estas experiencias de revivir al Hijo de Dios entre nosotros. En Juan capítulo 6 versículo 51 Una solemnidad importante por su significado que recuerda la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Se ofrece a sí mismo como el alimento que nace en una pequeña aldea y se coloca en un pesebre, un Belén. Desde el principio el Señor se presenta como el que es en sí mismo vida, pan y su cuerpo, la sangre de Cristo, nos da vida. Esta solemnidad del Corpus Domini nos debe animar a creer en la Eucaristía, porque no es sólo un modo de revivir la Última Cena del Señor, sino que es en sí todo lo que ha sido su itinerario, desde su encarnación hasta su resurrección. Un proceso en que Él quiere ser parte de nosotros y nosotros queremos ser parte de Él. En la Basílica del Santo Sepulcro, la solemnidad del Cuerpo de Cristo fue presidida por Monseñor Pier Batista Pizzabala, patriarca latino de Jerusalén. También estuvieron presentes frailes religiosos, cristianos locales y numerosos peregrinos. En su homilía, el patriarca afirmó que celebrar el Corpus Christi significa celebrar la verdad y la realidad de la vida de Cristo y la verdad de nuestra vida en Él. Sí, porque Cristo es verdadero, es real, es el viviente. No es un simple mensaje de bondad. Él es el corazón del mundo y de la historia, la presencia misteriosa que quiere entrar en relación real con nosotros. Comer su pan, continúa Monseñor Pier Batista Pizzabala, beber su vino, adorar el sacramento de su cuerpo y sangre, es afirmar y vivir su verdad por nosotros. Cuando te encuentras con una persona que está viva, esta persona te da vida. Cuando nos encontramos con Cristo, fuente de vida, debemos estar llenos de vida, sin miedo, sin dejar que las diversas crisis nos detengan. Nunca debemos parar. La celebración finalizó con las tres vueltas al edículo del Santo Sepulcro, representación visual de Jesús caminando por las calles del hombre.